Los invitamos para que este fin de semana, el 16, 17, 18 y 19 de noviembre, nos acompañen, que nos visiten en Amealco, Querétaro. Se llevará a cabo el sexto festival de la muñeca artesanal Amealco 2018, donde podrán encontrar toda la artesanía de los diferentes estados de la República Mexicana y por supuesto que la parte estelar, la muñeca artesanal de Amealco, la muñeca que hoy es patrimonio cultural del estado de Querétaro y por supuesto que también una muñeca que se ha consolidado como un ícono de todo el país y que ya está inclusive en otros países.